Báilale la con... ¡Báilale! Somos dos desconocidos Que se quieren conocer muy bien Te lo digo ya y te vi recién Enamoras a quienes te ven Preguntemos nuestros cuerpos Para ver que tal nos va Para confirmar si es cierto Tu figura tan sensual Es que ya me has vuelto loco Yo sé que te encanta alborotar Nena, yo quiero Conocer ser caballero Deja que pase Pues que pase lo que tenga que pasar Nena, yo quiero Conocer ser caballero Deja que pase Pues que pase lo que tenga que pasar Tienes experiencia en el amor Y prefieres lazo sin control Todo casual, nada ideal Medio eventual, casi legal Me encanta como es que tú bailas Y tus movimientos me atrapan Si te robo un beso, un reconocimiento No te enojes solamente un intento Es que ya me has vuelto loco Es que ya me has vuelto loco Yo sé que te encanta alborotar Nena, yo quiero Conocer ser caballero Deja que pase Deja que pase pues que pase lo que tenga que pasar Nena, yo quiero Conocer ser caballero Deja que pase pues que pase lo que tenga que pasar Báil en el acón ¡Mama!